Cañar y Récord En Cañar, Ecuador, Sudamérica Como siempre, mi señor Nunca digas te quiero, nunca digas te amo Si no sientes nada por mí, nunca digas mentira Tú sabes chiquitita, que yo tengo otro amor A ella si la quiero, a ella si la amo Solo soy sueño de amor, que está en tu corazón Solo soy una ilusión, dentro de tu corazón Solo soy sueño de amor, que está en tu corazón Solo soy una ilusión, dentro de tu corazón Para ti, solo un sueñito de amor, nada más No me mientas con mi cara, no me cañes chiquita Porque yo no te creo, en tus lindas mentiras Tú me dices te quiero, tú me dices te amo Solo por una ilusión, o por burlarte de mí Solo soy sueño de amor, que está en tu corazón Solo soy una ilusión, dentro de tu corazón Solo soy sueño de amor, que está en tu corazón Solo soy una ilusión, dentro de tu corazón Haces que chiquita, bonita Y ya no más ilusiones, ya no más mentiras Porque yo si tengo, a uno amor, que la quiero y que la amo Esos lindos son dos, me cautivaron mi amor Pero no puedo, no, no, porque si te conozco Con pelula en la mano, solo pasas de la calle Maquillada, pitadita, solo para engañar Quinta, chiquita eres, pero no sabes querer Quinta, guan, guita eres, pero no sabes amar Para mentiros así, para traicioner así Para mentiros así, para traicioner así Nunca digas te quiero, nunca digas te amo Si no sientas nada por mí, nunca digas mentira Tú sabes chiquita, que yo tengo otro amor A ella si la quiero, a ella si la amo Solo soy sueño de amor, que está en tu corazón Solo soy una ilusión, dentro de tu corazón Solo soy sueño de amor, que está en tu corazón Solo soy una ilusión, dentro de tu corazón Linda, chiquita eres, pero no sabes querer Linda, guan, guita eres, pero no sabes amar Para mentiros así, para traicioner así Para mentiros así, para traicioner así Y por eso, no estás mentirosas Eso te lo hice, tu sueño callari Linda, guan, 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 guan